Amor, amar es el nuevo lanzamiento de estas fragancias de Essica a puertas de celebrar el día de la madre, mi segundo año celebrando el día de la madre y te comento que es una lindísima idea, pues cada una de estas fragancias tiene su identidad, pero sin embargo se unen por un mismo corazón y es similar a la madre y a la hija porque entre ellas hay mucha conexión, entre ellas se unen mucho, hay bastante integridad, la hija quiere imitar todo lo que hace la madre, la toma la madre como ejemplo, es un diamante para ellas, es un tesoro para la hija y es por eso que se hizo estas dos fragancias, para que se involucren más tanto madre e hija, además que los aromas son riquísimos, mira la fragancia de Amor está hecha con flor de loto, con flores, la flor de loto que crece en el agua, que es riquísima y la fragancia de la hija pues está hecha con frutos como la manzana, como la fresa, entonces el aroma es bien dulce, es como que bien tierna como para una niña y ya el de la mamá pues es ya un poco más elegante, más sofisticado, más coqueto, como siempre busca una mujer y además ahora también están en promoción porque cada uno viene con el collar bañado en oro, viene la fragancia Amar y el de la niña Amor viene con un dije precioso también bañado en oro muy bonito para la niña. Los envases están hechos de alta calidad, el de la niña si te das cuenta es bien lindo, primero los colores porque a las niñas les encantan los rosados, los lilas, este tipo de colores y la tapita tiene ciertos brillitos como destellos dorados y la tapita es en forma de corazón y las niñas siempre están vestidas pues con corazoncitos, con rositas, etcétera y de la mamá ya es un poco más elegante porque la tapa es de color dorado, ¿no? Y bueno, y han tratado de buscar me imagino un envase que siempre se asemeje, la parte de abajo tiene cierta similitud y lo único que cambia pues son las tapas. Mira, me siento feliz porque es un año más que estoy trabajando con ellos, ya conozco la marca muy bien, es de mi familia, ya la marca la considero parte de mi familia. Un beso grande, mis mejores deseos para todas las mujeres de Unicas.p y en ese Día de la Madre decirles que Madre es lo más maravilloso del mundo, nadie te lo puede contar, simplemente tú lo estás viviendo. Un beso para ustedes. Un beso grande, mis mejores deseos para todas las mujeres de Unicas.p